¿Cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir en Canadá para los recién llegados? Eso me preguntan constantemente en mi canal y hoy te voy a explicar cuáles son esos trabajos, qué requisitos piden, cómo puedes aplicar, cuánto pagan, toda la información que te interesa saber, te la voy a dar aquí. Bienvenido, esto es Desafío Toronto JC. ¿Cuáles son los trabajos más fáciles de aplicar? En Instagram también me encuentras como Desafío Toronto JC. Así es que bueno, como ves, ahora estoy grabando en el exterior, finalmente, después de tantos meses de frío. A mí me gusta mucho estar así en la calle grabando en el exterior, aunque de repente hay ruidos que se meten, pero bueno, si no te molesta mucho el ruido del exterior, dímelo. Trato a veces de que me controlen el canal de audio, sí, el canal de audio para poder atenuarlos, pero bueno, volviendo a eso, ya estoy aquí afuera. También ya llegamos, gracias a tu apoyo, a 35 mil suscriptores, muchísimas gracias, de verdad. Este canal tiene apenas un año y gracias a tu apoyo es que alcanzamos ese número de suscriptores, con lo cual este canal me convierte en el sexto youtuber de habla hispana más grande en Canadá. Es un logro inmenso que realmente no hubiera sido posible si no es que tú me das tu suscripción, tu like, tus comentarios. Así es que realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Entonces, por cierto, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para celebrar esto. Estoy por hacer pronto un sorteo entre todos los suscriptores que se suscribieron desde hace un año hasta la fecha. Muchos de los empleos de aquí de Canadá requieren una licencia, una certificación o algún papel que lo avale. Si tú quieres trabajar como mesero, necesitas tomar un curso que te avale, que estás capacitado para las competencias de servir los alimentos, bebidas, etc. Si también vas a trabajar en la cocina como ayudante de cocina, también debes de tomar un curso. Si te interesa saber cómo es que apliqué, cómo es que vine junto con mi esposa aquí a Canadá, te comento que acabamos de lanzar un canal de YouTube nuevo que se llama Reinvéntate en Pareja. Te dejo aquí el link para que puedas ver el video en donde vamos contando nuestra historia en pareja, cómo fue lo que hicimos, a qué nos enfrentamos, qué nos pasó en migración, etc. Entonces es un canal alternativo y es totalmente diferente a lo que yo veo aquí. Y eso es acerca de los dos. ¿Hasta qué edad se puede emigrar? ¿Qué hicimos para poder emigrar acá? Todo eso te lo dejo ahí y te invito a que nos veas también. Otro trabajo muy solicitado, muy fácil de conseguir aquí, es el de guardia de seguridad privado. Y ojo, eso no tiene que ver nada con la policía montada de Canadá, porque ahí sí se requiere que sean ciudadanos canadienses quienes apliquen. Pero me refiero a los guardias de seguridad que puedes encontrar en los centros departamentales, en las tiendas, en los edificios, en las oficinas, en los centros comerciales. Todas esas personas que controlan el acceso y el control de flujo, oficinas, gubernamentales, etc. Ellos son guardias de seguridad privados y ahí es mucho más fácil hacer la aplicación. Es mucho más fácil hacer el que tú puedas entrar ahí. Para poder aplicar como guardia de seguridad necesitas igual ser mayor de 21 años de edad. Mira este Porsche que va a pasar aquí. Bueno, a mí me gustan mucho los coches y aquí se ven bastantes, entonces quise mostrártelo. Perdón, para guardia de seguridad que tengas más de 21 años de edad, que no tengas ningún antecedente penal porque te hacen esa verificación. Y ya, que tomes un curso. Necesitas también aquí un curso que cuesta aproximadamente 50 dólares, que te certifica como un guardia de seguridad. Y ya es eso, que estés dispuesto a estar muchas horas de pie, si hay que estar haciendo rondines, vigilancia, etc. Hay algunos lugares en donde pueden estar detrás de un escritorio como en la recepción, la seguridad, vigilancia de un departamento. Por ahí hay otros en los que tienes que estar caminando. Tienes que estar dispuesto a tomar turnos nocturnos para oficinas, para lugares en donde se requiere ese tipo de vigilancia. No ocupas armas, no ocupas nada de eso. Entonces es únicamente con que tengas el entrenamiento, las políticas de procedimiento y ya con eso puedes aplicar. ¿Cuánto pagan aquí? Aquí pagan entre 16 y 18 dólares la hora. El sueldo mínimo en Toronto, bueno, en Ontario, toda la provincia, es de 14.25 dólares por hora. Este acaba de subir en octubre del 2020, lo subieron de 14 dólares a 14.25. Entonces esto está dependiendo de tu experiencia, de la empresa, etc. Como el salario mínimo un poquito más, hasta 18 dólares cuando mucho. Otro trabajo muy fácil de poder conseguir es el de limpieza. Y esto nuevamente, es limpieza general de oficinas, de industrias, de centros comerciales, de locales, de bancos, de instituciones, etc. Esto generalmente lo hacen por la noche o por la tarde, ya cuando terminan de trabajar, a través de las 5 en adelante, incluso en la noche. Aunque no significa que durante el día no lo puedan hacer. Este es un trabajo que es muy demandado, incluso también ahora con la pandemia, que todo tiene que ser desinfectado, sanitizado, etc. Pues se requiere muchísimo más esto. Aquí el sueldo sí es de 14.25 dólares por hora. Es raro que puedan pagar un poco de más. Lo que sí te quiero comentar es que hay algunas ocasiones en que algunas compañías de limpieza pequeñas o que están empezando subcontratan personal para ayudarlos con la limpieza y les van pagando menos. Haz de cuenta, por decir, te cobran 14.25 y a ti te pagan 3 o 13.50. Y si te llevó de ahí una cuadrilla, una persona, pues te paga un poco menos. Te lo comento para que lo tomes en cuenta y no lo aceptes. Porque todos están obligados a pagarte el salario mínimo, que es del 14.25 dólares por hora. Si bien, pues sí pueden de ahí pagar y detener los impuestos, pero bueno, eso es conforme a la ley. Pero eso es algo que pasa muy comúnmente. Y sobre todo con las personas que venimos de América Latina y que aplicamos para ese tipo de trabajos. Eso es algo común que pasa. Otro trabajo bastante fácil de conseguir es el de trabajar en almacén. Aquí en Canadá, como en muchas ciudades grandes, pues hay bodegas de Amazon, están los almacenes de UPS, de DHL, Federal Express y de todas las industrias que manejan su almacenamiento. Entonces es un trabajo muy común de poder encontrar aquí, es ese, que vayas a un almacén. Ahí las labores son pues únicamente estar cargando cajas, cargando trailers, haciendo este tipo de labores que realmente son fáciles, no requieren nada. Si tú manejas montacargas, debes de tomar una acreditación aquí. Te digo que aquí casi todo es con licencia, con acreditación. Ganan un poco más quienes manejan montacargas, pero si no, pues es a mano cargar cajas, cargar estantes. Y eso es algo que también es muy fácil de conseguir. Los horarios también son pues casi las 24 horas del día, dependiendo del turno que tú puedas adaptarte y cuál estén buscando. El salario sí también es mínimo, es 14.25, aunque hay algunas empresas que dan cierto tipo de prestaciones, como por ejemplo, si eres estudante internacional, te apoyan con una cantidad bien importante en el pago de tu colegiatura, aproximadamente como el 40% si cumplen ciertos requisitos. Entonces, bueno, pues esa es una ventaja que tienen estas empresas y este tipo de trabajos, que si bien son pesados, pero bueno, hay los beneficios y bueno, es un trabajo seguro. Otra de las cosas que disfruto cuando salgo a grabar es este, pues es el clima, ¿no? Que por ejemplo, ahorita estamos, lo ves muy soleado, estamos como a 10 grados, pero traigo yo un suéter ligero y si alcanzas a ver a las personas, pues traen algo de abrigo, ¿no? Como la persona que ahorita va a pasar por aquí, que estás viendo ahí. Bueno, y comenté, hice un video corto en donde dije, bueno, pues ya se está yendo el frío, ya acabó el invierno, ya va a empezar mejor el clima, ¿no? Y alguien me dijo, oh, claro, genio, pues si la primavera entra en 20 de marzo, y bueno, pues tiene razón este amigo, ¿no? La primavera es del 20 de marzo. Lo que yo quería decir es que a veces eso no le importa a Canadá. Me ha tocado algunos inviernos que entra la primavera, pasa marzo, estamos en abril, a veces principios de mayo, y créeme que todavía se siente frío, ¿no? Entonces, como que no se rige tanto por las fechas, ¿no? Me han tocado meses de abril bastante fríos, y eso es lo que quise decir, ¿no? Aunque entre la primavera, a veces sigue el clima frío, si bien ahora sí parece que la marmota filo, quien haya sido, se acertó, y el invierno y el frío, sobre todo la nieve, ya se está acabando. Nunca se me olvida decirte, suscríbete a mi canal, si es que aún no lo has hecho. Bueno, voy a entrevistar a un consultor y tengo información que a ti te interesa acerca de los trabajos, de cuándo abren las fronteras de Canadá, qué restricciones hay, así es que bueno, suscríbete. Y otro trabajo muy fácil de conseguir es el de ayudante general, y este de ayudante general es como para labores en general, ¿no? Puede ser algo de limpieza, algo de mover cajas, es decir, todas las labores en generales no especificadas que puede tener un almacén, una oficina, una empresa, una industria, sobre todo una industria manufacturera, en donde tú puedes estar haciendo labores muy sencillas, nada calificadas, nada de oficios, nada que implique el usar una máquina, sino que tú estés trabajando en eso, en ayudar general, en lo que se requiere, es el que menos habilidad, digamos, o certificación requiere, por lo tanto es fácil de conseguir, y puede ser una buena entrada en lo que tú estás terminando tu escuela, o estás adquiriendo experiencia, o sacas un certificado para algunos de los empleos que te acabo de mencionar, o algo así que tú puedas aplicar, ¿no? Mira, si observas atrás de mí, cómo se ve el pasto así como quemado, o la pura tierra, los árboles secos, porque bueno, estamos como te digo, ¿no? Saliendo del invierno y recuperándose toda la nieve. Te lo comento porque en muy pocas semanas, y te voy a grabar, vas a ver cómo esto empieza a florecer, y viene primavera y verano, y es un cambio impresionante. He notado que aquí son muy marcados los cambios de estación en Canadá, ¿no? Realmente se pone todo bien bonito y floreado en primavera, y en invierno, pues bueno, lo bueno es que ya acabó. Y bueno, eso es todo de mi parte, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.